Señores ganaderos en sus pantallas, lote número 68, lote número 68, son 21 machos de levante, el peso total para ellos 5.570 kilos, peso promedio para cada uno 265 kilos, la base 8.000 pesos por kilo provenientes de Puerto Boyacá, pesados a las 9.50 de la mañana, lote número 68. Gracias.